No necesitas tener tal vez una mordida, dos, tres en el cachete. Te arrancan a tu hijo, te violentan de muchas maneras. Ni en el Conde prefiere que le arranquen los cachetes a mordidas que todo lo que le hizo Giovanni. Y ya tiene pruebas. Aquí en el Muro de la Fama te damos los detalles de todo lo que dijeron ella y sus abogados. Bienvenidos. Pon mucha atención que esto es bastante tenso. Tenemos una audiencia de un caso penal. Tengo que decirlo porque ya se está tergiversando la información. Giovanni tiene que presentarse ante esta audiencia penal. La cuestión es que él dijo que lo iba a hacer vía Zoom, vía videollamada, no presencial. El abogado de Ni en el Conde dice que esto es totalmente absurdo e ilegal. Él tiene que presentarse físicamente porque se le va a dar a conocer las cosas que le hizo a Ni en el. Que tú eres víctima de conductas que el señor Medina ha venido propalando en tu perjuicio. Ya todo esto ha sido completamente una falta legal. Y entonces él tiene que presentarse a donde ha sido convocado de manera presencial. No hay opción porque ahí se le va a dar cada detalle de las cosas que ha hecho en contra de Ni en el Conde cuando vivían juntos. Tú un día sufriste violencia por parte de quien fue tu familia. Uno de sus miembros te agredió. El abogado hizo hincapié que este sufrimiento fue de manera repetida una y otra vez hacia Ni en el. Ella fue como cualquier ciudadano, como cualquier mujer a quejarse ante el Ministerio Público. Este la escuchó y reunió las pruebas suficientes para generar un caso. Y todo esto sirve para una cosa. Para llevar esa carpeta de investigación que nació con tu denuncia a un tribunal penal. Entonces ahora se le va a hacer a Giovanni Medina una audiencia inicial. En donde se le hará saber todo el castigo que va a llevar por todos estos hechos incalificables. Ahora, esta audiencia no surge nada más de chismes, dimes y diretes, payasadas o inventos. Surge de las pruebas suficientes para hacer esto bastante serio. Se gesta con una denuncia. Esa denuncia debe estar alimentada con datos de prueba. Datos de prueba suficientes. Con esto el Ministerio Público podría judicializar la carpeta. Ahora, ¿cómo se va a llevar a cabo esta audiencia? Primero que nada se le va a decir, ok, se te acusa de esto. Aquí están las pruebas. Y pruebas, ya sabemos, firmes, contundentes. Y entonces Giovanni Medina va a tener derecho a poderse defender e incluso poder pedir tiempo para juntar sus pruebas de defensa. Y decir, ok, ella dice esto, pero en realidad fue así. Aquí están mis pruebas. Y si no las presenta o si no pide de tiempo, pues ahí se procedería ya a algo penal. Finalmente, Ninel Conde concluyó con las palabras de que no se queden calladas, denuncien, no más lastimar mujeres. No mencionó el nombre de Eleazar Gómez, pero sí lo mencionó todo de manera indirecta. Dijo, hay un caso de un actor que está en la cárcel por lastimar a su novia a mordidas. Entonces, pues todos sabemos que está hablando de Eleazar y Estefani Valenzuela. Concluyó, pues diciendo que no es justo. Y no necesitas tener tal vez una mordida, dos, tres en el cachete. Te arrancan a tu hijo. Te violentan de muchas maneras. Entonces hace hincapié en que ella ha vivido verdaderamente cosas peores que mordidas en los cachetes. Y aún así, pues dijo, no más lastimar mujeres. ¿Qué opinas de todo esto? Déjamelo abajo en comentarios. ¿Crees que Giovanni en verdad lastimó a Ninel Conde? ¿O crees que esto simplemente es parte del circo de Ninel Conde del que siempre habla Giovanni Medina? No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook, aquí en el canal. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte de qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bigman y nos vemos en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!